Hola, ¿cómo están? Hay noticias importantes y de último momento porque te hablaremos del bono y por qué debería pasar a ser de 130.000 pesos, pero además ANSES habló y dijo dando un comunicado oficial ¿Qué es lo que va a pasar si no actualizas los datos? En mi ANSES y te vamos a dar tranquilidad ¿Qué es lo que necesitas? Y siempre con la verdad, como vos así te lo mereces Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES Te vamos a traer tranquilidad porque no sabes qué es lo que va a pasar si no validas tus datos en ANSES porque ya no hay más fe de vida, eso ya desapareció, pero aquí te lo voy a decir porque ANSES ya sacó un comunicado oficial respecto a este tema pero antes déjame pedirte por favor que me dejes un me gusta en este video que con eso de verdad que nos ayudas muchísimo y a vos no te cuesta nada porque esto es totalmente gratis, ahora sí vamos a escuchar a la doctora Cecilia Lorenzo contándonos toda esta noticia de forma muy completa y luego ahí nomás pegadito información de gran utilidad e importante sobre lo que va a pasar este mes respecto a las jubilaciones y pensiones y la actualización del nuevo bono Y vamos con un tema que lo anunciamos en su momento hablamos aquí porque había muchas consultas de nuestros televidentes y hace muy poquitos días, esta semana fue confirmado desde ANSES de manera oficial a través de un comunicado la información que nosotros veníamos trayendo ¿Por qué? Porque en distintos medios se hablaba de la suspensión del beneficio si no se actualizaban los datos, ¿se acuerdan que explicamos aquí cuál era la forma de actualizar los datos? Pero lo habíamos dicho, era solamente una recomendación frente a la gran cantidad de preguntas de la gente, preocupación por este hecho ANSES emite un comunicado en el cual aclara, y esto es muy importante por eso lo repetimos aquí en la crónica matinal, que no se pierde el beneficio si no se actualizan los datos, es decir, si una persona no ingresa a la página de ANSES, no valida la información, no significa de ninguna manera que vaya a perder un beneficio, el beneficio lo van a seguir cobrando ¿En qué lo puede perjudicar o qué es lo que puede ocurrir si no hace la validación de datos? Bueno, puede tener dificultades, a lo mejor si cambia el número de celular o cambia el correo electrónico, no va a recibir información de la que habitualmente envía o manda el ANSES, como por ejemplo el cronograma de pagos o alguna información que tenga que ver directamente con el organismo oficial Recomiendan sí la validación de datos, ¿cuáles son los datos que tienen ustedes que validar? Justamente el correo, el correo electrónico, confirmar todos los años si mantienen el mismo correo o si hay algún cambio, el número de celular que frecuentemente puede ocurrir, tal vez porque lo perdieron o tuvieron algún problema con el celular, cambian el número, entonces es importante actualizar porque es allí donde van a recibir la información La recomendación es que una vez por año ustedes, todas aquellas personas que tengan algún vínculo con ANSES, jubilados, jubiladas o beneficiarios que tienen relación con el sistema, que hagan una vez al año esta actualización de datos ¿Cómo se hace la actualización de datos? Lo pueden hacer directamente en la página anses.gov.ar, allí ingresan y van a tener en mi ANSES la posibilidad con la clave de seguridad social de ingresar y hacer la actualización de datos y si no en la aplicación, en el celular, quienes manejan la tecnología del celular en la aplicación de ANSES también tienen la posibilidad de hacerlo es muy sencillo, simplemente verificar los datos, hay que hacer algún cambio y lo hacen y guardar los cambios que ustedes realizan Si no, siempre con un nieto o nieta que asesore Alguien que pueda colaborar o que pueda ayudar pero lo más importante es que ustedes sepan que de ninguna manera se va a suspender el beneficio nosotros aquí lo habíamos aclarado porque nos habíamos puesto en contacto con ANSES y frente a la confusión que se generó porque en distintos medios se hablaba de la suspensión del beneficio, esta semana ANSES envió directamente un comunicado para que quede claro que no hay riesgo de que vayan a perder el beneficio si no se validan los datos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, muy bien, qué lindo empezar la mañana con un poquito de lluvia muy agradable, muy lindo Bienvenida luego del Congreso ¡Ah, es cierto! ¡Ah, es cierto! Bono congelado, el impacto sobre las jubilaciones ¿Por qué bono congelado? Bueno, saben ustedes, mejor que nosotros que son quienes lo cobran, que el bono desde el mes de marzo se mantiene en 70.000 pesos no se ha modificado esto, de acuerdo a lo que ya han informado desde el ANSES lo han confirmado, que durante el próximo año seguiría la misma modalidad es decir, el bono se va a mantener en los 70.000 pesos ¿Qué significa esto? El impacto que tiene en particular sobre quienes cobran el haber mínimo es a quienes perjudica directamente porque reciben el aumento de la actualización pero al mantenerse congelado el bono vamos a ver aquí, por ejemplo, en marzo de este año que fue cuando comenzó a pagarse este bono en 70.000 pesos el monto sin el bono era de 134.467 pesos al cobrar el bono, 70.000 pesos, el haber pasa a ser de 204.467 pesos para quienes cobran un solo beneficio, siempre hago la aclaración en noviembre, es decir, en el mes que estamos transitando hay un aumento, hay una actualización como hubo todos los meses, que se fue aplicando la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor el monto sin el bono, 252.799 pesos aquí vemos que la variación en el haber entre marzo y noviembre fue de un 88% ¿Qué ocurrió con el bono? Exactamente el mismo monto, 70.000 pesos igual que en el mes de marzo ¿Qué significa? Que no hubo variación, 0% no se modificó, no tuvo ninguna actualización antes el bono venía teniendo una actualización pero recordamos que era trimestral el haber para los jubilados se actualizaba cada tres meses pero el bono sí se iba actualizando, se iba modificando en este caso, de marzo a noviembre, ninguna actualización esto significa que en el mes de noviembre el haber será de 322.799 pesos ¿Y por qué vemos aquí el monto con bono? La variación 58% Tendría que, para realmente haber tenido en la misma actualización haber aumentado en proporción tendrían que haber tenido 61.000 pesos más a estos 70 de los que estamos hablando O sea que para que el bono hoy mantuviera su poder adquisitivo tendría que ser de 131.000 pesos Exactamente, 131.000 pesos lo que se debería otorgar de bono en el mes de noviembre en comparación con lo que se otorgó en marzo si se estuviese dando esta actualización sobre el bono Al congelarse el bono, al quedar el bono congelado sucede esto que estamos viendo Es insuficiente La pérdida del poder de compra que van teniendo los jubilados que cobran la mínima Por eso se dice que el ajuste en el primer semestre, sobre todo el primer trimestre se dio sobre la falta de actualización de las jubilaciones enero, febrero, los mataron a los jubilados Y luego, en la actualidad, hasta el día de hoy la licuación de los ingresos de las jubilaciones ahora se da a través del bono congelado Claro Imagínense que si se va a mantener durante todo el próximo año que es lo que se ha planteado que durante el 2025 vamos a mantener el bono de 70.000 pesos No es nada Que la inflación debería continuar bajando pero solamente se va a actualizar por inflación Recordemos que lo que se vetó en la ley es que no se va a actualizar de otra forma que no sea únicamente por la inflación Esto significa que en qué lugar van a quedar quienes cobran el haber mínimo Cómo van a seguir perdiendo una vez más los jubilados que cobran la mínima Aquí vemos, para una comparación septiembre-noviembre de 2024 el haber mínimo se va a encontrar en lo que es ese trimestre de 2024 un 13,7% debajo de lo que fue el trimestre del año pasado debajo de lo que fue el trimestre de 2023 13,7% Y esto tiene que ver justamente con este desfasaje que estamos viendo en mantener el bono congelado ¿Cuánto debería ser el bono? Bueno, como bien acabamos de decir con Andrés y Silvina 131.600 pesos para que entonces el haber mínimo en noviembre llegue a 384.000 pesos Ni siquiera a los 400.000 A 384.000 pesos ¿Cuánto cuesta la canasta alimentaria? ¿Cuánto cuestan los medicamentos? Ya hemos visto aquí la canasta a nivel nacional la canasta de Córdoba no hay forma que con este monto con este monto actualizado sin actualizar y manteniendo el bono congelado realmente se vuelve muy difícil para los jubilados nacionales que perciben la mínima ni hablar para quienes cobran la pensión universal del adulto mayor y la pensión no contributiva que son montos mucho más bajos que el haber mínimo son los montos que cobran menos los beneficiarios que reciben menos dinero que quienes cobran la jubilación mínima es decir que con esta situación el congelamiento del bono impacta directamente sobre aquellos que perciben los haberes mínimos que por supuesto son la mayoría dentro del sistema jubilatorio nacional Gracias Cecil Lorenzo con